Dentro del trabajo realizado por las directivas de AMES Procom durante el año 2022, se encuentra la gestión para la búsqueda de un lugar que sirva como centro de promoción para los diferentes productos que cada empresario desarrolla. Este año se han hecho acercamientos con la administración municipal. Estamos en búsqueda de un sitio para poder ubicar nuestro punto de venta en un sitio central, en el Socorro. Estamos trabajando este tema y ya se puede decir que estamos llegando a acuerdos para lograr conseguir esto que es muy importante para nosotros los empresarios. De igual manera, para el año 2023, el gremio de empresarios tiene proyecciones que también espera cumplir. Que esperamos se puedan concretar todos estos objetivos y lo más importante es llevar a cabo algunos proyectos adicionales que tenemos. También se tiene pensado la generación de nuevos emprendimientos que propendan por el crecimiento económico de la ciudad. Por eso se hace importante que todos los miembros contribuyan al fortalecimiento de la asociación. Aquellos que no pertenecen, el estar uno representado por un gremio, en este caso a AMES Procom, que es la Asociación de Empresarios del Socorro, pues genera credibilidad, genera confianza, porque pues este año anterior inclusive enviamos una recomendación para fuera del país, ya que ellos para hacer un proyecto que ellos tienen, que se está haciendo acá en el Socorro, requerían de una recomendación de una gremiación y AMES Procom pudo dar esta recomendación y es hoy día que ya se está haciendo realidad un proyecto de una persona que fue asociada a AMES Procom hace muchos años. Y pues para los que están, darles un cordial saludo, agradecerles por la confianza que han depositado con AMES Procom y con esta Junta Directiva y a la vez pues desearles que pasen una muy feliz Navidad y que por favor el año entrante sea de más proyectos, de más prospectos para hacer grande al Socorro.